En la ciudad de San Cristóbal entra a funcionar un nuevo carril reversible para tratar de liberar el paso y el pesado tráfico que afecta a este sector de ingreso a la capital en las mañanas de los días hábiles. La Policía Municipal de Tránsito de Misco ha habilitado un nuevo carril reversible, esto para beneficio de las personas que van en busca de la ciudad capital. Este carril pues es nuevo, se ha habilitado a partir de las 5 de la mañana y lo cierran a las 7.30 de la mañana. Ya se hicieron pues algunos estudios con respecto a la circulación vehicular y las complicaciones se dan precisamente entre 5 a 7 de la mañana. Por esa razón le informamos lo siguiente, que inicia desde la tercera calle y décima avenida de la zona 8 de Misco y finaliza en este caso en el paso a desnivel La Fuente. En todo este trayecto pues usted únicamente en este caso si viene de la ciudad incorporarse al sector de San Cristóbal únicamente debe venir sobre su carril derecho en el horario de 5 a 7.30 de la mañana.